...tocarse en la séptima posición. Y aquí estamos otra vez de regreso en el nado sincronizado. Es la pareja de Uzbekistán. Yéndonos también más hacia lo que es la música clásica, siguiendo la tradición de esa zona, ya no voy a decir de ese país, porque ahora ya independientemente compiten ellos, después de haber sido un solo equipo de la Unión Soviética. Y parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta antes de la caída del Muro de Berlín. Exactamente, 1989-90, la transición. Que siempre estará ligado a los nombres de Mijail Gorbachev y Ronald Reagan, que fueron los... Y Helmut Kohl, que era el canciller alemán, que estuvo fomentando mucho esta individualización ya de los países. Y creo que ya no cabía ese tipo de... No, ya había sido demasiado tiempo. Rebasado, ¿no? Sí. Y además, claro, sin querer meternos mucho en cuestiones políticas, pero pues obviamente creo que regímenes tan represivos no tienen cabida ya. No, y lo estamos viendo en el mundo en general, quedan muy, muy pocos, y hasta ellos han tenido que permitir cierta apertura, porque esa sofocación de la individualidad humana pues ya no se está dando. Aquí nos estamos metiendo ya en otros temas. Es que a veces es inevitable, ¿no?, el hablar de eso cuando vemos ahora el talento individualizado, ¿no?, de muchos atletas de estos países pequeños, de estas repúblicas. Que tal vez tuvieron mucho tiempo, o sea, muchos problemas al inicio para independizarse y tener pues sus comités particulares, su estatus independiente como república, también en lo que es el deporte, todo el apoyo que existía en pues estos países comunistas hacia el deporte, pues era un modus vivendi. Sí. Bien, y aquí termina esta pareja de Uzbekistán con una rutina clásica. Aquí vemos repeticiones y en la pantalla nuestro correo, cualquier comentario, sugerencia, siempre bien aceptado, tbcdeportes, arroba, tvporcable.tv. Aquí parte de lo que fue la rutina de las uzbecas. Aquí una sonrisa constante, aunque no pueden ni respirar. En este tipo de disciplina deportiva, creo que uno de los, se desarrolla la actividad de una gran cantidad de músculos en el cuerpo. Pero yo creo que uno de los que más trabaja es el risorio de Santorini. correcto que es el músculo que hace que uno sonríe, ¿no? Creo que es uno de los músculos, para mí es el más importante del cuerpo. Claro, y aquí vemos sus calificaciones. 8, 8.1, tienes toda la razón. Dicen que la gente que ríe, y más que ríe de sí mismo, es la gente que más tiempo vive. Aquí ya el total en la puntuación 77.500, colocándolas.